La práctica del tiro deportivo involucra una gran concentración y además el conocimiento de las leyes de física y química que entran en juego en cada uno de los disparos. Hoy vamos a conocer el funcionamiento de las armas de fuego. No todas las armas son iguales. Hay diferencias en su mecanismo, en su funcionamiento y también en su utilización. Bueno Arturo, ¿qué tipos de armas hay? ¿Hay categorías de armas? Sí, por supuesto. El RENAR las tiene perfectamente explicitadas. Fundamentalmente nosotros acá vamos a usar armas denominadas portátiles, o sea, aquellas que no necesitan ayuda animal o mecánica para su transporte. Armas portátiles. La clasificación más básica es armas cortas o de puño y armas largas o de hombro. Armas cortas es aquellas que se pueden usar con una sola mano. Las armas de hombro necesitan un apoyo por lo menos en dos o más puntos en el cuerpo. El cartucho, que es lo común a todos estos elementos, tiene cuatro partes fundamentales. Tiene una cápsula fulminante acá en el culote, tiene una vaina, acá está la vaina sola. Tiene una punta ovala y en el interior tiene lo fundamental que es una mezcla de sustancias que se denominan pólvora. La pólvora es una mezcla de sustancias que provocan ante una inición con algo que le dé esa llamarada para hacer la inición y eso se lo da el fulminante. El fulminante tiene una mezcla explosiva que ante el golpe de un objeto, que en este caso es la aguja percutora, provoca una explosión de ese fulminante, transmite una llamarada dentro de la vaina donde está contenida la pólvora. La pólvora se consume en forma progresiva y origina una gran cantidad de calor y fundamentalmente una cantidad enorme de gases. Esos gases son los que hacen una presión tremenda sobre las paredes de la vaina. Entonces la única posibilidad que tiene es desprender la bala, este proyectil, ingresa en el caño y por supuesto sigue su curso. Arturo, ¿cuáles son las partes principales de un arma? Bien, en las armas cortas tenemos dos fundamentales, los revólveres y las pistolas. Lo que define y por definición del RENAR, que es un revólver y que es una pistola, es la relación del caño con la recámara. El revólver tiene un caño y tiene un almacén o tambor que gira, que tiene varios alvéolos o huecos donde se alojan los cartuchos y que cada uno es una recámara. Estos se van alineando en forma coaxial con el cañón y se van así efectuando los disparos. Es un arma fundamentalmente mecánica que no tiene más secretos que eso, ¿no es cierto?, del buen funcionamiento de tipo mecánico. La pistola tiene un caño pero solidario a una recámara. Tiene un caño y una recámara. Eso es lo que define pistola y lo que define revólver. La pistola, un caño y una recámara. Entonces, los cartuchos pueden ser pistolas tiro a tiro, donde uno coloca de a uno, pero en las semiotromáticas, por ejemplo, los cartuchos están alojados en un almacén o cargador que va alimentando a esa recámara de a un disparo a medida que la pistola va funcionando. El mecanismo es bastante complejo porque utiliza la acción de los gases. Esto es, dijimos que acá se origina una tremenda presión. La gran parte de esa presión desaloja la punta para que se meta en el caño y vaya a donde tiene que ir. Pero parte de esa energía producida por la desfragación de la pólvora en las pistolas es utilizada para empujar a la corredera hacia atrás. Por un mecanismo de acción y reacción, tercera ley de Newton, la corredera se va para atrás, esta vaina choca con un elemento que se llama botador o eyector, sale despedida la vaina usada, automáticamente el resorte del cargador empuja una bala hacia arriba y la corredera en ese momento pierde la inercia hacia atrás y actúa un resorte recuperador que fue comprimido en ese movimiento. Ese resorte tira la corredera para adelante y manda una bala nueva hacia la recámara. O sea, que el revólver es absolutamente mecánico, toda la energía es para eliminar el proyectil. La pistola parte de esa energía para eliminar el proyectil, pero parte para hacer el ciclado de la corredera y del funcionamiento del aro. Hablemos un poco sobre la seguridad, ¿qué medidas de seguridad hay que tener? Eso es fundamental, eso es fundamental y sobre todo en instituciones como estas que se dedican al tiro, al tiro deportivo. La primera es considerar al arma como cargada, siempre cargada, aunque esté descargada, aunque la hayamos descargado en ese momento. Bueno, antes de volver a usarla, nosotros tenemos que controlar de que esté descargada. Sobre todo en la pistola, que tiene digamos más elementos, es elemental la extracción del cargador primero, después el control de la recámara. Son cosas elementales porque, digamos, en la pistola no se ven desde afuera. Es elemental controlar el arma descargada. Segundo, la boca de fuego, eso vale para cualquier arma. La boca de fuego siempre va a apuntar a un lugar seguro, acá y en cualquier lado en que estemos. Acá es elemental que el arma esté apuntando fundamentalmente hacia los mamelones, ¿no es cierto? Que es donde está todo esto preparado como lugar seguro. Eso es fundamental. Y quizás la tercera condición de seguridad, que es algo que tenemos que tener presente siempre. El principal, el principal seguro de un arma, fuera de las palanquitas y cosas mecánicas que tiene, es este dedito. Si somos derechos, pues este si somos ellos, son dos. Si este dedito no está metido dentro del alto guardamonte y oprimiendo el gatillo, hoy por hoy las armas modernas ninguna se va a disparar por sí sola. Así se caiga al suelo, le pase cualquier cosa. Este es el principal seguro que tiene cualquier arma moderna. Así que esas serían las tres medidas de seguridad básicas que se tienen que observar a rescatarla. Este es el principal seguro que tiene que observar a rescatarla.